Famosos Entrendiando, me encanta tener referencia también de comunicadores sociales que han hecho muy buena labor a lo largo y ancho de estos tiempos. Y esta es una hermosa presentadora que en su época también fue actriz y que hoy en día sigue siendo un referente importante. Milady Dow hoy está aquí en Famosos Entrendiando. Milady Dow nació el 18 de abril de 1971 en Santa Marta, Colombia. Conocida por ser periodista, actriz y amante de la pintura, recuerda a su niñez con felicidad. Recuerdo a una niña corriendo, depende de la edad, pero muy tranquila, muy libre de ropas en Santa Marta, como el clima lo permite. Yo creo que eso me permitió ser una mujer con un espíritu bastante libre o al menos ir en búsqueda de esa libertad. Me veo, bueno, jugando en la cuadra de mi barrio, con mi abuelita gritando ahí en la ventana, ¡Ya es hora de dormir! Bueno, infinidad de cosas, me veo en el colegio también. Mi infancia, la verdad, bastante feliz con mi mamá, con mis hermanos. En un ambiente bonito. Una actriz que se ha caracterizado por viajar y conocer varios países, pero al llegar a Bogotá tuvo la oportunidad de realizar su primer papel para la televisión nacional. Me tronché un pie el día de mi primera grabación. Me tocaba correr por una carrilera de un tren, y iba en unas botas con unos tacones así de grandes, y me caí, me caí. Entonces, fue un recuerdo muy chévere porque en el momento no sabían cómo hacer para sacarme el zapato, porque el pie obviamente se hinchó, pero sí fue un momento agradable. Yo creo que en el momento ni siquiera pensaba en lo que me estaba pasando, sino que era mi primer capítulo, mi momento soñado. Pues la verdad, yo creo que eso superó cualquier cosa, cualquier dolor y cualquier problema. Para la Samaria, su familia y amigos fueron pilares importantes a la hora de incursionarse en el mundo de las artes escénicas, pues su incertidumbre la había llevado a alejarse de la actuación. Yo en el colegio, desde muy chiquita, yo creo que desde los 10 años más o menos, yo ya estaba trepada en una tarima haciendo de todo. Yo teníamos, me acuerdo que la primera actuación que yo hice fue en el colegio. En ese entonces, hace mucho tiempo, estaba de moda esta novela, Gallito Ramírez, y a mí me tocó hacer de la mencha. Me acuerdo que me hicieron una cantidad de trencitas en el pelo, y ese pelo me quedó así de alborotado. Y bueno, esa fue mi primera aparición, y fue donde yo dije, esto es lo mío, y toda mi familia también decía lo mismo, esta va a terminar en la televisión, a como de lugar. Y cuando ya, definitivamente, porque es que eso ocurre como en dos etapas en mi vida. Primero, yo soy presentadora de noticias, pero yo primero estudio actuación. Yo me vengo como de 18 años a Bogotá, y estudié actuación en la Academia de Ronald Ayazo, hice toda mi carrera ahí. Y luego, pues yo creo que estaba muy chiquita y no me sentía como preparada. Yo era muy conservadora, yo me aterraba de todo. Yo dije, no, esto como que no es lo mío, al menos por ahora. Y estudié comunicación social y me dediqué al periodismo. Pero cuando ya definitivamente, yo, bueno, me voy de Colombia, cuando ya definitivamente regreso, digo, yo creo que el momento es ahora. Y comencé a llamar a todos mis amigos con los que en ese entonces había estudiado actuación, que ya se la sabían todas, ya eran muy famosos y toda la cosa. Y les dije, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo necesito, porque yo en esta vida necesito cumplir con ese sueño. Y me dijeron, bueno, no, hay que actualizarse. Y comencé a hacer muchos talleres y muchos talleres. Hasta el sol de hoy sigo estuneando, me sigo preparando. Y eso fue. Una mujer que toma la actuación con mucha responsabilidad, ha logrado convertirse en cada personaje que la vida le pone en el camino. Esto, como todo, tiene su grado de complejidad. Porque ninguna carrera, ninguna profesión se debe tomar a la ligera. A mí me da mucha risa, porque la gente quizá cree que actuar es sencillamente llegar a un escenario y llorar, reír, cuando eso tiene un grado de complejidad, cuando los actores como yo nos lo tomamos verdaderamente en serio. Hay un trabajo detrás. Lo que el público ve, ya sea en una obra de teatro o en cine, en televisión, es simplemente un resultado. Pero ese resultado tuvo mucho tiempo de estudio. Y va más allá de pensar en que el personaje, si tenía familia, cómo fue su niñez. No, es un trabajo de mesa, es un trabajo arduo, es un trabajo cansado, es un trabajo que a veces da flojera. O sea, porque es agarrar el personaje, es encontrarle similitudes con lo tuyo, es apagar cosas que no te sirven tuyas del personaje, pero prenderlas que sí. La colombiana abre el baúl de los recuerdos, con personajes que la cautivaron y que hasta el día de hoy logran emocionarla. Hay un personaje que me gustó mucho y fue en una serie que fue para Telecaribe, que era de Código Azul, se llamaba Código Azul la serie y era una mujer muy mala, muy mala. Yo no sé si de pronto ubicas la película con Leonardo DiCaprio, La Isla Siniestra. Bueno, ese era el guión. Cuando yo comienzo a leer ese guión, antes de hacer el casting, yo dije, no, yo tengo que quedar aquí. No, no, era una maldad, pero era una maldad, no era ficticia, era algo real que puede suceder. Hoy Miladi, además de la actuación, incursiona como pintura, un gusto que viene desde que tenía tan solo 15 años. Yo pinto como desde los 15 años más o menos. No lo hacía muy constante, pero digamos que eso se despertó más o menos a esa edad. Y en la pintura es el lugar donde yo sí que estoy totalmente libre. Ahorita, por ejemplo, estaba repasando un poco este cuadro que estoy terminando, porque va para una exposición en Madrid y resulta que solemos, así como en la vida, porque a mí me gusta hacer siempre una similitud tanto de la actuación como de la pintura, como del doblaje, como de todo lo que hago, con la vida que pasa allá afuera. Cuando algo sucede que, no sé, estaba pintando y de repente, ¡pram!, se me cayó un poco de pintura y lo primero que uno intenta es ¡no! Entonces, y así nos pasa allá afuera. Siento que de pronto nos preocupamos de más. Y después, ahí mismo, me digo, tranquila, no pasa nada, nunca pasa nada. Recuerda hoy con gran emoción a esa niña llena de metas y proyectos, que soñaba con ser una gran artista y encantar al mundo con su talento. A pesar de que, cuando somos niños, el miedo no existe, somos valientes. Pero entonces, yo creo que esa Miladi le diría a esa Miladi del futuro, ¡hey! vas a tener momentos en los que vas a tener mucho miedo, entonces, no pasa nada, Miladi. No pasa nada, todo va a estar siempre bien, porque todo es para bien. Y yo dije, ¡aviéntate! ¡Lánzate! ¡Arriesga! Y no te quedes ahí con la idea de qué es lo que hubiera podido ser. Porque eso me pasó mucho. Eso me pasó mucho en una época en la que quise tener el control y solamente dar el paso cuando era seguro. Y dije, ¡no! ¿Cuál es el problema? No pasa absolutamente nada. Quiero saber realmente qué pasa allá. Y ver cómo reacciono y cómo me comporto ante esa situación. Pues pienso que es como la única manera de saberlo. Si no, me voy a quedar con la idea de que hubiera podido ser. Para la actriz le quedan muchos sueños por cumplir y siempre se ha encargado de aprovechar cada oportunidad que le da la vida. Me vino a la mente, montar en globo. Eso es lo que dice todo el mundo. Pero, ¡ay no! Yo quiero como no irme a un sueño gigante. Yo quiero ir cumpliendo como pedacitos de sueños, pedacitos de cosas que me voy proponiendo. Porque siento que la vida es en chiquito. Siento que la vida que yo he construido ha sido el producto de pequeñas cositas que han ido pasando y que al final se volvieron grandes. Pero digo, ¿cómo lo hice? Pues con pequeñas cositas. Entonces digo, mi sueño realmente es estar siempre aquí presente. No angustiarme por un futuro. No entristecerme por algo que de pronto pudo pasar y no pasó. La Samaira ve la felicidad en las pequeñas cosas. Una mujer que hoy nos enseña a ver lo valioso de la vida en cada momento y en cualquier lugar. Me hace feliz, por ejemplo, que el arroz me quede rico. O sea, sí, con pequeñas cosas, la verdad, te lo juro. O sea, me hace feliz que de repente reciba la llamada de mi hijo que vivió afuera. Es por lo que te digo, casi siempre a uno le dicen, ¿cuál es la persona que más admira? Y uno siempre quiere buscar algo grande. ¿Te acuerdas que antes decían la madre Teresa de Calcuta? No, voy a tirar al portero que está abajo, que se aguante y se hipote frío, que se aguanta todos los días y que sostiene una familia. Las personas que admiro están a mi alrededor y las personas que me hacen feliz o las cosas que me hacen feliz están aquí. Me hace feliz mi gato, mis gatos. Soy feliz con ellos, me hace feliz tomarme un café delicioso y salir al balcón y ver las montañas. Porque amo las montañas, amo las montañas de Valledupar. Ahorita que estoy grabando la novela, Dios mío, de verdad, tengo una fijación impresionante por las montañas. Para este segundo semestre del año, la actriz y presentadora busca cautivar a todos los televidentes con su nuevo papel en la novela Leandro Díaz. Un 2022 muy productivo para el artista, lleno de viajes, obras y mucho trabajo. Primero, el lanzamiento de la novela, el estreno ya, que es ahorita el 19 de septiembre y eso ya en una semana. Eso me tiene extremadamente feliz. En este momento se acaba de estrenar una serie en la que también estoy, que es de Disney, que se llama No fue mi culpa. Ahí también tengo un personaje. Estoy haciendo doblajes para películas, es decir, le pongo la voz, trabajo con México y ahorita lo hacemos de manera remota. Con la obra, con los recuerdos de ella, que nos ha ido espectacular, de verdad. Tienes que ir en serio, tienes que ir porque la obra está increíble y hay un proyecto de viajar. No me han dicho, me han dicho que no diga nada, pero hay un viaje internacional por ahí que se está... Sí, sí, la verdad es que imagínate una obra de vallenato fuera de Colombia, donde hay una comunidad de nuestro país allá y uno se vuelve loco. Yo que he tenido la oportunidad de vivir fuera de Colombia y cuando uno escucha algo, uno se vuelve loco. Entonces, ese sería un sueño por cumplir, que los recuerdos de ella estén en... que trascienda todos los límites. La artista le da un mensaje a sus jóvenes y niños que quieren incursionar en el mundo de la actuación, un camino de altas y bajas que forjan el talento. Primero que si están totalmente seguros de la decisión que van a tomar, que se metan con todas, pero que es muy bien. Porque sí es cierto y sí creo que nosotros sí nacemos con unas habilidades, con un talento, pero es necesario pulirlo, es necesario consentirlo, es nutrirlo. Entonces, el estudio, yo soy de las que pienso que lo que hiciste ayer está perfecto, pero eso ya no sirve. Tienes que estar actualizándote, porque el mundo está cambiando, porque cada vez hay más cosas. Entonces, no nos podemos quedar con la idea de, sí, yo estudié actuación en el 89, creo, y ya, ya considero que ya... No, porque la actuación misma ha cambiado. Hay muchas técnicas. Entonces, para todos aquellos que desean cumplir ese sueño, que no dejen de estudiarlo. Hola, ¿qué tal amigos de Trendiando? Quiero enviarles un saludo calurosísimo, bien, 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 así apretadito para todos ustedes. Y quiero invitarles para que no se pierdan esta entrevista, para que conozcan un poquito de mí, se diviertan un poco y también para que me sigan en las redes. Un beso muy, muy grande. Presentadora, actriz y pintora, que con sentido del humor y su talento, ha logrado cautivar miles de corazones dentro y fuera de la pantalla chica. Ella es Mila Didao.